Hola chicas, ¿cómo están? Después de hacer el video del pantalón rojo, recibí muchos mensajes pidiéndome que haga un video con un pantalón turquesa. Turquesa es un color que está muy de moda ahora, es un color muy fuerte y muy vivo que a mi parecer le va muy bien con todo tipo de piel. Lo vamos a encontrar tanto en ropa como en accesorios. Y aquí tengo un pantalón que compré en Forever 21, es denim, no tiene absolutamente nada de especial, más que es skinny denim. Y lo que me parece fantástico esto es el color, cuando lo vi me enamoré, el color no me pareció perfecto y le iba súper bien a mi piel, súper contrastante. Y lo diferente de este video va a ser de que voy a usar el mismo pantalón para hacer cuatro outfits, pero no solo eso, voy a usar el mismo top que va a ser este blanco. Obviamente puedes cambiarlo por un polo manga corta, por un polo manga larga o strapless, como te sientas más cómoda. Hay tantos modelos de polos blancos que tus posibilidades son infinitas. Mi primer outfit tiene accesorios veraniegos, por ejemplo tengo estos zapatos que son, bueno, plataformas, que me las compré en Steve Madden y son de un amarillo pastel. Y tienen esta base como de paja abajo. Y lo que creo que va a hacer es resaltar aún más el pantalón turquesa, por la diferencia de colores va a crear un contraste muy bonito en la parte inferior de mi cuerpo. Y para mantener el color turquesa en la parte superior de mi cuerpo y poder integrar todo un poco más, voy a usar este collar de aquí, que es una tonalidad parecida del pantalón y tiene unas cadenas muy bonitas doradas. Y finalmente voy a usar un sombrero como este para poder integrar la paja y la plataforma con el resto de mi outfit. El segundo outfit me parece que es una perfecta opción para usar desde el día hasta la noche, porque tiene colores claros y oscuros. Tengo estos zapatos de aquí, que son... voy a usar uno. Tengo estos zapatos de aquí que son como tricolor, me podría decir, no sé cómo llamarlos. Y tiene un color coral en la base, luego un color beige medio oscuro, me voy a opaco en el resto del zapato y en el tacón tiene un color negro. Me encantan. Y luego voy a usar estos aretes de aquí, que son unas plumas con unas cadenas negras y dorados. No están como que en el pico de la moda, ya pasó la tendencia, pero a mí me siguen gustando y me parece que le van súper bien con este outfit. Y finalmente voy a usar... no, no finalmente, es mi penúltimo accesorio. Voy a usar este bolso de aquí, que tiene tachuelas doradas y fondo negro. Me parece que van a ser un bonito juego. Y ahora sí, finalmente voy a usar una correa negra delgada. Ya les expliqué que si eres pequeña tienes que usar una correa delgada, porque si no te va a cortar y te va a ser mucho más chiquita. Entonces voy a usar esta de aquí. Los dos últimos outfits son definitivamente para la noche, porque tienen colores oscuros y accesorios con brillos. Y la primera comienza con este tacón, que tiene unas tiras negras y es como de gamusa. Y lo único malo de esto... Los zapatos son preciosos, me encantan. Pero lo único malo de esto es de que, como puedes ver aquí, la parte de adelante no tiene plataforma, es muy delgado. Entonces, si tienes tacón y caminas mucho, todo tu peso se va a venir aquí. Entonces, por ejemplo, yo usaría estos zapatos para una reunión en la que voy a estar sentada, o para una cena, o algún lugar en el que voy al carro y no voy a caminar mucho. Y voy a usar este collar de aquí que compré en Charlotte Rose. Me parece que es hermoso. Resalta mucho tu cuello porque es súper corto, es redondo y se ve un poco tradicional como old fashion. Y creo que este es el statement piece de mi outfit. No sé cómo decirlo en español, como la pieza clave de mi outfit, la estrella. Va a resaltar muchísimo todo el outfit y lo va a hacer ver un poco más elegante. Y el último accesorio que voy a usar es esta cartera sobre negra, que es un poco sintética, es brillosa, pero siento que va a ir súper bien con el resto del outfit. Ahora, mi último outfit, que también es para la noche, tiene solo dos accesorios, que son los dos negros. Tengo estos tacones de aquí que me compré en Aldo. Que me compré en Aldo. Y tienen este bello adorno aquí que tiene piedras plateadas y plumas. Me encantan, no los puedo dejar de mirar. Son muy lindos. Y al final voy a usar una casaca negra. Una casaca. Por ahí me dijeron que le dicen chaquetas o chamarras. Bueno, ya saben a lo que me refiero, lo están viendo. Un jacket negro de cuero. Tiene cuatro gocillos, los cuales no se van a ver mucho porque voy a usar la casaca abierta. Y tienen unos, como un tejido en el cuello, en los puños y en la parte de abajo. Y este es mi outfit. Me lo voy a probar y te voy a mostrar. Bueno chicas, este fue mi video. Espero que les haya gustado. Combinar un pantalón turquesa es súper fácil. Definitivamente más fácil que combinar un pantalón rojo. Si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de dejarlo en los comentarios o mandarme un inbox. Y si tienen algún request, no tengan miedo de mandarme. Pídanme cuando quieren que haga algún video. Yo soy más que feliz de hacer algo que les pueda ayudar. No se olviden de suscribir y los veo en mi próximo video. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!